¿Qué tal mi gente? Bueno, por lo visto, Javi Oliveira dice que ha sido invitado por Marta Riesco, al menos lo dice la otra TV, no sé si ha sido exactamente así, literal o es por alguna de las palabras que ha dicho en sus últimos directos, no me ha quedado muy claro porque ayer estuve un ratito en su directo y no lo pude escuchar todo, entonces vamos a leer el medio digital de la otra TV y así más o menos nos ponemos un poquito al día, ¿vale? Bueno, lo dicho, antes de nada, por favor, reventad el botoncito de las suscripciones, likes y campanita, campanita muy importante para que os lleguen los avisos, Marta Riesco invita a youtuber a su nuevo canal y Rocío Flores sigue los pasos de Antonio Abí, se viene para YouTube, ¿vale? Yo hice comentarios estando en el chat pero no pude estar más tiempo, ¿vale? El youtuber Javi Oliveira sorprende con una invitación por parte de Marta Riesco y predice la próxima movida de Rocío Flores. A ver, es verdad que Rocío Flores dice que está muy motivada, vi la misma historia que él estaba comentando, ¿no? Que estuvo con cuatro horas de reunión con, no sé si su representante o con no sé quién y que era un proyecto nuevo que iba a tener, luego él lo ha hilado con el foco este y tal. A ver, puede ser youtuber, de hecho ya lo dio a entender en el directo de Antonio David, ah, pues esto mola, esto está chulo, esto puede ser, puede ser porque al final, aunque Javi me decía en el directo que no creyera que fuera a superar al padre porque yo decía, yo creo que lo puede superar, no porque yo quiera ni nada, ni porque tenga nada en contacto de Antonio David, ¿no? Sino porque como ella tiene prácticamente 800.000 seguidores en Instagram, digo yo que 800.000 seguidores que normalmente son jóvenes y que utilizan mucho YouTube, aunque se traslade lo que es su día a día y haga vídeos más largos de su día a día, como también ha hecho, por ejemplo, muchas influencers como la que tiene muchos hijos, ¿cómo era? Ya no me acuerdo del nombre. Bueno, la que tiene 7, 8 hijos. Ahí no me sale el nombre. Bueno, me lo ponéis en comentarios, que no me sale el nombre. La que tiene 7, 8 hijos, tiene un canal de YouTube que fue conocido por YouTube y es verdad que ahora están muchísimas redes sociales, en Instagram y tal, pero realmente ganaba dinero por YouTube, ¿no? Bueno, Rocío Flores, esos 800.000 seguidores prácticamente que tiene, ¿no se puede traer 100.000 en cuestión de 5 o 6 meses? ¿100.000? Haciendo vídeos más largos sobre su día a día, sobre un día en la playa con mi novio, sobre un día en la peluquería, que no, sobre un día en un evento. Yo creo que sí, perfectamente. Y puede ganar mucho dinero y puede alcanzar al padre, pero no lo digo yo como... Toma, padre, que te jodas, ¿no? No, no. Yo el padre estaría encantado, ¿no? De que lo superase su hija. A ver, yo estaría encantado de que mi hijo supere todos mis pasos, ¿no? Para eso lo estoy educando, mi hijo y mis hijas. Evidentemente, ¿no? Pero, a ver, yo creo que sí. Yo creo que si al final acaba en YouTube, yo creo que lo puede superar. Pero no digo como algo malo, sino como algo positivo. Y aparte, ya sabéis que le tenemos muchísimo cariño en el canal, que es una niña buenísima, y que ojalá sea cierto de que se meta en YouTube. Y yo creo, insisto, que de esos 800.000 seguidores, ¿por qué no 100.000 en un principio? Sí, en 5 o 6 meses, ¡ping! Del tirón. Y ya luego yéndoselo currando, como ella es de trabajadora, que está todos los días en Instagram, ¡ping! 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 Si hace lo mismo en YouTube, con un par de videitos curraditos a la semana, perfectamente podemos estar hablando de superar la placa en pocos meses, ¿no? Bueno, el youtuber reveló que se había comunicado con la reportera Marta Risco para invitarla a hacer su debut en YouTube, en su canal. Sin embargo, la reportera le hizo una contrapropuesta. Ayer le escribí y me dijo que fuera yo a su canal y sinceramente, si me invita, yo voy un día, sin problema, para hablar del corazón. Pero yo no soy un personaje, reveló Oliveira. Perdón. El youtuber también consideró que la reportera está en su derecho de responder con vídeos a los youtubers del corazón. Ah, vale, vale. Esto no fue del directo. Esto fue de un vídeo. Este vídeo sí lo he visto. Vale, 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 vale. A los youtubers del corazón que han hablado sobre ella y confiesa que la respuesta de algunos han sido desproporcionada, considerando que solo dijo que les respondería en su nuevo canal y que no le habían gustado ciertas opiniones que se dirán sobre su persona. A ver, desde aquí le respondo a Javi porque lo vi, ¿vale? Yo no he visto desproporcionada, en mi opinión, para que veáis que no estoy de acuerdo con Javi, no estoy de acuerdo con que hayamos hecho vídeos desproporcionados, ¿vale? Porque Amparo lo único que subió fue mi extracto de lo que habló conmigo, con lo cual a ella la sacamos. Javi hablando claro, creo que estuvo bastante correcto, estuvo bastante correcto, diciendo estoy deseando ver tus vídeos, a ver quién me vas a desmontar si yo lo único que he hecho es opinar sobre tus vídeos, lo mismo que digo yo, ¿vale? Y Karimán, es verdad que pareció un poquito más enfadado, no sé si va por él, pero realmente es que le dolió mucho que, oye, estábamos hablando semanas anteriores, tal y cual, de buen rollo, Antonio David me pregunta, por mí, mi madre, su madre estaba mal en aquel momento, digo, ¿y tú? Ni un simple mensaje de cómo estás tú, que él estuvo en el hospital, no sé si recordaréis, Karimán estuvo en el hospital muy grave, con el tema del asma que se le juntó con no sé qué historia, y me dijo que lo pasó bastante mal, bueno, lo llevó a decir ya luego en un directo, pero me llegó a decir que creía que no lo contaba, ¿eh? Ojito con esto. Y bueno, Antonio David se preocupó por él, eso nunca lo va a olvidar, pero que Marta Arries, con el que en aquel momento se hablaba con él, oye, ni un simple mensaje. Y luego, por una chorrada de lo de giñar y dejar de giñar, una parodia absurda, que todos nos hemos río de sus parodias, Diego Arrabal, yo, en fin, Javi Oliveira, cada vez que han hecho una parodia nuestra, yo me lo he tomado bien, yo nunca me lo he tomado mal, y me ha hecho varias. Entonces yo no entiendo un poco, y ya lo de la salud mental, ya había pedido disculpas por actividad por pasiva. Hombre, lo de desproporcionada, como dice Javi, nosotros, aparte de ser youtuber y persona, es verdad que al final estamos delante de una cámara y no es lo mismo reaccionar. Reaccionar yo en mi directo a lo mejor, echándome la mano a la cabeza, que si estuviera solo, yo estaría así. No, pero hay que imprimirle un poquito de salsita, ¿no? Con esto no estoy diciendo de que sea falso, ni seamos falsos, pero él mismo reconoce en el vídeo. Hombre, yo entiendo que hay que ponerle un poco de chispa, es que hay que ponerle un poco de chispa a las reacciones, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que hemos estado muy proporcionados. En mi opinión, aquí no estoy de acuerdo con Javi. Creo que estuvimos muy proporcionados. Que uno, más que uno que otro, le pudimos meter chispas. Sí, yo en mi director le metí muchas chispas, muchísimas. Sí, es lo que había. Si nosotros hacemos vídeos, la gente está en su derecho de hacernos vídeos. Sí, sí, pero con esto estoy... Yo creo que esto lo hemos dicho los tres, ¿eh? Lo hemos dicho los tres. Javi hablando claro. Carismán y yo. Que puede hacer 50 vídeos. Pero sea youtuber, periodista, anónimo, puede hacer lo que quiera. Otra cosa es que luego también respondamos nosotros a esa réplica. Y lo que yo digo es, bueno, si tú vas a hacer un vídeo desmontando, ¿qué? Si yo te echo una crítica sobre una actitud tuya negativa. Eso lo único que vas a hacer es que cuando tú pongas mi vídeo, vas a quedar más retratada. Porque es que no tienes defensa. ¿Qué vas a defender si tú estás trabajando en un programa en el cual estás esperando a que salga Iñaki Urdangarín? Te viene Kike Calleja y tú te enzarzas en pleno directo en Sálvame, que tú vas de reportera, no de famosa, y te enzarzas con Anabel Pantoja. Claro, por privado me dijo, hombre, es que tú no entiendes, es que me tenías hasta aquí y me tenías... Sí, 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 yo lo puedo entender todo. Pero o denuncia o sindicato de trabajadores que trabajáis en Mediaset. Que al final es la misma cadena. Pero no entres al trapo. ¿Qué me vas a desmontar ahí? Te os estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Bueno, Javi también señaló que muchos no se han dado cuenta que lo más probable es que Rocio Flores también se abra un canal de YouTube. A ver, ya lo dijo en el canal de Antonio David, ¿vale? Pero realmente yo estoy dubitativo con esto, ¿vale? Es verdad que él muchas veces acierta y tal, pero es verdad que estoy un poco dubitativo. Creo que va por otro lado. Pero no es de extrañar, porque ya lo dijo en el canal de YouTube de Antonio David. Oye, a mí esto me mola, tal cual, sí, algo tendremos que hacer, tal cual. Puede ser, puede ser. Pero en el momento que se decida, claro, tiene que tener muy bien atado todo. El tema influencer, no desmerecerlo en cuanto a tiempo. Ella también está estudiando. En fin, le tiene que dar tiempo porque estar en YouTube para estar como están otros, sacando un vídeo al mes... No me estoy refiriendo a Antonio David, me estoy refiriendo que hay gente que no le echa cuenta, ¿vale? Así no. No porque una vez que tú abres una comunidad, si la abres para castigarla, es decir, si la abres para sacarle un vídeo cada 3-4 meses... No. Sinceramente, ahí creo que va a empezar mal. Ahora, si va a empezar y va a mantener una regularidad, es decir, un vídeo a la semana, un vídeo cada 2 semanas... Pero siempre mantén esa regularidad, que la gente sepa que tú no le vas a fallar cada 2 semanas o una vez a la semana, sin problema. ¿Vale? ¿Por dónde iba? Ahora, tomando en cuenta los vetos en Telecinco y las últimas historias de la joven de Instagram, en las que anuncia un nuevo proyecto y muestra su escritorio que lentamente ha mutado a una estación de grabaciones y directos... No sería descabellado pensar que la joven buscará un futuro en la plataforma. A ver, es que que ella salga con aros y eso es normal porque ella como influencer tiene esos aros. Y ya luego también es que el estudio que ha enseñado a lo mejor es el propio estudio de... No lo sé, no sé si será el de Manuel Benmar, que es donde él está ahí también ahora haciendo los editos en Twitch. Y quizás a lo mejor pues él está hilando en eso, en que va a ir a YouTube y puede ser, puede ser. Yo es que no digo ni que sí ni que no, sinceramente porque lo dejó caer y puede ser, pero creo que es precipitado no por nada. Porque yo creo que ella a lo mejor primero querría acabar el tema de los estudios, entiendo, entiendo, ¿eh? Si lo quiere hacer bien, entiendo, porque si se va a meter en YouTube sin un equipo, otra cosa es que se vaya a meter solo. Digo, ya entonces no le da tiempo. Ahora, si se va a meter con un equipo que le vaya a editar, que le vaya a hacer esto y lo otro y le vaya a grabar también en los eventos, ¿sabes? O sea, no son que vayan grabándolas ellas para luego crear un reportaje editado en condiciones con musiquita de fondo o sin copyright. Eso sí lo veo, así sí lo veo. Entonces sí lo vería, ¿no? Bueno, como dice Javi Libeira, no me suelo equivocar, es verdad, es verdad que no se suele equivocar cuando lo ve y bueno, esta es mi realidad estos días, ¿vale? Y su realidad para mí mismo es, pues, está aquí, se ve el portátil, se ve el aro de luz, se ve una especie de estudio bien montadito, ¿no? Bueno, un sitio donde tiene aquí sus libros, sus historias, su pantalla, en fin, sus libretas, donde ella, pues, bueno, a ver, insisto que Javi Libeira suele hilar muy bien en este sentido y, bueno, lo de desproporcionado no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo lo he visto, lo reaccioné ayer a los dos compañeros y no, que le imprimimos un poquito de cositas, sí, Javi, le imprimimos un poquito de cositas, eso sí, te lo reconozco. Por lo menos por mi parte, yo no sé ello, por mi parte sí, en el directo. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué os parece que Marta Riesco vaya al canal de Javi Libeira y qué os parecería que fuera al revés también, que Javi Libeira visitase a Marta Riesco? A ver, ayer me estabais preguntando en directo que si yo iría a enzarzarme o a dialogar o a hablar o a debatir al canal de Javi Libeira estando Marta Riesco, ¿vale? En un principio os dije que sí, muy ligero, pero ahora digo yo, si ella quisiera algo, lo debatimos en el mío, ¿vale? En el mío, vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Otra cosa es que yo esté un día en su canal y ella se suba así un poco porque se pasa y ella le invite. Bueno, pues si es así, evidentemente pues es así, ¿no? Pero no, no, vamos a hacer las cosas bien. Igual que ellos están haciendo las cosas bien y están quedando entre ellos, si Marta Riesco algún día quisiera un debate, lo que fuera, conmigo, no tengo ningún problema en que ella se venga a mi canal y yo no tendré ningún problema ni a su canal. Ahora bien, con unas preguntitas en condiciones, con que no se me coartase y demás, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, contesta las preguntas, por fa.